¡Adiós, calcita morena, calcita de la reina! ¡Adiós, calcita morena, calcita de la reina! ¡Si tú me has desconocido, yo soy tu para morrar! ¡Si tú me has desconocido, yo soy tu para morrar! ¡Alevar de pascar, de pascar por tu casa! ¡No seré llorando por vos! ¡Alevar de pascar, de pascar por tu casa! ¡No seré llorando por vos! ¡Alevar de pascar, de pascar, de pascar, de pascar, de pascar! ¡Alevar de pascar, de pascar, de pascar, de pascar! ¡Alevar de pascar, de pascar! Yo soy tu para morrar!